En Youtube España, como todos sabréis, tenemos un amplio repertorio de personas. Tenemos, para empezar, retrasados mentales, homosexuales, homosexuales que se niegan a serlo, muy heterosexuales, pedófilos, niños con pluma, pueblerinos, haters, chulos putas, verduras varias, vizcas, chicas que quieren triunfar y no lo consiguen, canis, desechos sociales, rutilófilos, criaturitas del señor, marvadas, estos son los lamentables nombres que se les otorga a los fans de estos personajes. Si son tan lamentables, tanto ellos como los mismos seguidores, ¿por qué los seguimos? Porque lo que hay ahí fuera, lo que hay en los medios, no es mejor que esto. Nos guste o no, esto es Youtube España, es una comunidad que se ha creado y estos personajes y muchos más son los que gobiernan esta comunidad. Si tienen cierto poder, es porque son seguidos, es porque, en cierto modo, damos nuestro apoyo. Rutilófilos, criaturitas del señor, marvadas, haters, 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 hater es llamado a todo aquel que critica, todo aquel que expresa su opinión, si es negativa, automáticamente es llamado hater. Yo, sinceramente, no lo llamaría hater, lo llamaría persona libre, ¿no? Llevamos años, años, cientos, cientos de años luchando por lo que viene a ser la libertad, la libertad de poder expresarnos, la libertad de poder dar nuestra opinión sin el miedo a lo que pasara por hacerlo. Esta es nuestra ocasión, nosotros ahora tenemos, por así decirlo, la oportunidad de poder decir lo que pensamos. Y es para eso que yo grabo vídeos en Youtube, porque al fin y al cabo es una buena manera de poder dar tu opinión, ser sincero, y no tener ningún tipo de miedo por las repercusiones que esto vaya a causar. ¡Bienvenidos a Youtube España! ¡Bien! ¡Bien!